Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy quiero enseñaros todas las compras con respecto a maquillaje que he hecho durante pues desde el mes de febrero hacia atrás de cosillas incluso que se me ha olvidado enseñaros en otros vídeos y bueno pues que tengo aquí y que están recientes en mi tocador y que creo que os pueden gustar e interesar porque más o menos de todas tengo ya una pequeña opinión que dar y por lo tanto pues lo he dicho creo que os pueden interesar perdonadme si me vais a ver en unos cuantos vídeos con el mismo look y la misma pintilla pero es que mario ha estado malito la semana pasada con lo cual he estado más de dos semanas sin grabar y me estaba gustando mucho subir un par de vídeos al canal de belleza a la semana y claro pues ya llevo un tiempo que sólo estoy pudiendo subir uno me apetece subir más así que bueno pues eso que tengo que aprovechar los días que puedo grabar para grabar todo lo que pueda así que por eso voy a salir con lo mismo pelo el mismo maquillaje y el mismo labial y el mismo todo así que nada más no me enrollo y paso a enseñaros voy a comenzar con esta paletita de aquí que ya os he enseñado en el vídeo de favoritos de febrero la compré en una oferta que hubo en sephora por san valentín que hacían 20 creo de descuento y no me pude resistir ya os he comentado que bueno ya sabéis que tengo la la sweet peach de aliexpress si queréis que os haga una comparación yo os la hago no tengo ningún problema hacemos un vídeo aparte y os lo hago pero vamos os puedo decir que aunque la de aliexpress está bien está yo la ponía por los cielos hace unos meses y ahí está muy bien pero tiene algunas sombras sobre todo las irisadas que fallan bastante no tienen las irisadas no tienen la calidad que tienen estas que es brillo puro y son preciosas pero la paletita de aliexpress sigo diciendo que no está nada mal lo que pasa es que claro en estas cosas al final se tiene que notar se tiene que notar el dinero que nos gastamos en una o en otra eso no quita para que luego haya grandes cagadas como la tienda de chocolates esta de navidad que os enseñe bueno pero que eso es caso aparte y nada simplemente me encanta me está encantando es uno de mis favoritos del mes pasado la voy a seguir usando el look que llevo me lo he hecho completamente con ella y como os he dicho en el vídeo anterior porque sé que lo voy a subir antes que éste hoy he usado esta sombrita para oscurecerme la cuenca y no me ha gustado nada me ha parecido un pedo molinero porque no se podía se iba completamente al trabajarla o se me quedaba parcheada entonces me ha costado darme una oscuridad en la cuenca tremenda de hecho no sé si en el vídeo ni siquiera se me va a ver bonito o se me va a ver a parchetones porque yo no me lo termino de ver bien pero bueno las demás no he probado todas absolutamente todas por ejemplo el verde este no lo he probado y he visto que hay gente que no le gusta pero las demás sobre todo las que son como más naturales son maravillosas el olor de la paleta ya todos lo conocéis huele súper bien aunque a mí esto me da exactamente igual pero es muy agradable al abrirla y estoy muy contenta con esta compra cuando hice el pedido a Sephora como tenía que llegar a no sé cuántos gastos no me acuerdo exactamente me parece que a 50 euros vaya pues aproveché y me cogí otro concealer de estos otro corrector de hidratante de alta cobertura de los nuevos que ha sacado Sephora para un poquito más oscurito me lo cogí en el tono Almond y está sin abrir realmente porque dije bueno voy a aprovechar la compra para comprarme algo que sé que dentro de unos meses voy a necesitar que es un corrector un pelín más oscurito pues para ya la época del veranito y de cuando me empieza a dar un poquito el sol el año pasado noté muchísimo la diferencia o sea a veces no soy consciente de que me pongo más morena de lo que yo creo que me puedo poner entonces me pasó estando de vacaciones que me llevé mi corrector clarito y allí en el sitio en la playa donde estábamos me lo veía vamos era como echarse crema blanca en los ojos no me gustó nada y tuve que como que ir corriendo a buscar el fit mi oscurito y tal para pues para que no se me quedara tan mal y sabiendo que esto me puede pasar este verano otra vez pues directamente dije bueno mira pues me lo pillo ya y ya está está sin abrir no lo quiero abrir porque para qué no sé exactamente si el tono me va a ir perfecto pero es que no lo quiero abrir porque si no lo puedo usar ahora no tiene sentido pero vamos que ya sabéis que me encanta este corrector porque ya os he hablado y creo que os seguiré hablando de él mucho tiempo siguiendo con tema de correctores os voy a hablar de este de aquí porque ya sabéis que mi búsqueda de correctores aunque haya dado con un corrector ideal sigue yo tengo que seguir buscando correctores y de este había oído hablar muy bien es el radiance reveal concealer de boujoise últimamente boujoise me está gustando muchísimo era una marca a la que nunca le hacía mucho caso pero como que las cosas que estoy comprando últimamente me encantan pero esto no es el caso de este corrector a ver no me está gustando demasiado porque no me cubre suficiente no me ha servido para dejarme toda esta zona súper limpia como hago con el fit mi o con el o con el de sephora al terminar de maquillarme me he visto que no me gustaba el tono que me dejaba aparte de que se queda un poquito o sea se deteriora más rápido se queda se me mete bastante en las arrugillas y tal hoy me lo he puesto pues eso para pues que le tengo que seguir dando oportunidades pero no me termina de convencer no es un mal producto pero no es para mí así que bueno una pena continúo enseñando cositas de boujoise y os enseño esta base que me ha entrado por los ojos porque es que todo el mundo la está sacando y como todo el mundo la está sacando pues al final me entra la ansia viva y la quiero probar y me cogí el tono 52 vainilla en primor y el acabado me gusta lo que no me termina de convencer es la duración pone que dura 16 horas pero a mí no me dura 5 5 horas no me dura más o sea ya a partir de las 5 horas se pone feita hay que hacer un retoque bastante potente por lo menos en mi piel pero es cierto que es buena base o sea me gusta muchísimo que tenga como principios ahí activos super buenos para la piel y eso hace que que oye que sí que sí que sé que la voy a seguir utilizando porque la verdad es que está muy bien y me gusta tiene también un acabado bastante jugosito natural pues de cobertura media más o menos y ya os digo que sí sí me gusta lo único que mi piel no dura excesivamente os voy a enseñar esta también que compré hace un montón de meses pero se me ha olvidado enseñarosla en en compras en otras compras que es la Hermat también de Bujoa y que la compré porque al ver la review de Yedo de la chica de Potty Girls pues flipé con su review porque ella misma flipó porque le duraba un montonazo o sea era como que durante todo el día la base de maquillaje le quedó intacta os digo que es la que llevo yo hoy aplicada lo único pues que me la tengo que aclarar bastante porque cogí el tono 03 que es el más clarito que venden en Primor y a mí me está muy amarilla me está muy amarilla me está muy oscura o sea me está oscura pero oscura tirando un poquito amarillo naranja entonces la tengo que aclarar bastante pero el acabado me gusta yo diría de cobertura media alta o sea es bastante potente a la hora de tapar imperfecciones tiene una textura muy mate pero no marca arruguitas que eso me encanta o sea no se te acumula en los pliegues y en las arruguitas y diría casi que tiene un poquito de punto ahí que me recuerda a la de Kat Von D sinceramente por el punto mate este que te da pero yo creo que también es un poco por el hecho de que todo lo aplico con la Beauty Blender y al final siempre el acabado si es una base de cobertura media alta pues tiende a quedarse más o menos parecido esta es media alta mate y la de Kat Von D también es cobertura media alta mate entonces pues básicamente me las veo en la piel parecidas esta es más cómoda que la de Kat Von D y más fácil de aplicar pero ya sabéis que la de Kat Von D me encanta vaya pero bueno que sí que esta me está gustando mucho lo que pasa es que tengo que encontrar un tono más claro porque es que me está un poquito oscura y la aprovecharé bastante más en verano pero me gusta mucho continúo enseñándoos esto que lo podía haber enseñado antes pero da lo mismo, da igual es el Oil Control Base de Pro Studio Freedom es que tiene tantos nombres esta marca Freedom Makeup London Pro Studio bla 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 y la verdad es que me gusta, me gusta este producto es una... a ver, creo que estoy un poco desenfocada, no estoy segura bueno, me gusta este producto funciona, yo en mi piel sí me funciona así que me aguanta bastante bien los brillos lo que pasa es que no tapa poros entonces si quiero llevar la piel un poquito más lisita no me sirve a la hora de conseguir ese acabado más pulido pero si quiero una piel natural y a la vez que me dure bastante sin brillos sí que funciona y sí que me gusta mucho tiene textura siliconosa si es que todos estos productos realmente tienen textura siliconosa bueno, lo estoy echando aquí pero no os estoy enseñando nada huele muy bien y a mí no me resulta nada desagradable de hecho incluso me atrevería a decir que es bastante hidratante aunque pone que es matificante yo qué queréis que os diga yo no he tenido esa sensación cuando me lo he aplicado de que fuera muy matificante la verdad pero sí, vaya es un producto que también me gusta la verdad es que creo que todo lo que os voy a enseñar me está gustando mucho menos una cosita compré también en Primor esta máscara de pestañas porque había oído súper buenas reseñas sobre ella todavía no la he abierto porque por lo menos quiero esperar a terminar la Better Than Sex de Too Faced que tengo y bueno, sí me apetecía mucho probarla la tengo ahí a la espera de acabar alguna otra no sé exactamente qué tal será si la conocéis dejadme algún comentario en la cajita de comentarios porfa y comentadme qué os parece yo es que ya os digo que he oído súper buenas reseñas de ella y pues me apetecía probarla porque realmente la Better Than Sex de Too Faced me gusta mucho pero no me termina de convencer y creo que no me termina de convencer porque algo así como que no quiero que me guste tanto porque no me voy a estar gastando cada X tiempo 24 euros en una máscara de pestañas me niego habiendo cosas muchísimo más asequibles y que seguro, seguro, seguro que hay alguna máscara por ahí que le hace muy buena competencia a la Better Than Sex sin ese precio entonces es como que me gusta pero es cierto que siempre la tengo que combinar porque se me cae a trocitos por la ojera y sinceramente tampoco es la mejor máscara del mundo lo que pasa es que como la tengo pues la estoy gastando continúo enseñándoos el día mismo que compré esto de la mascarita en Primor también compré este fijador en spray de Maybelline que es el Super Stay 24 horas y este es el producto que os decía que no me está molando mucho porque a ver que voy a mirar un momentito los ingredientes ah muy bien no vienen es de estas que hay que abrirle la paginita por detrás tiene página tiene página y no me ha gustado las míralo bueno esto no quiere decir nada pero el segundo ingrediente es alcohol a ver no me ha gustado porque según me lo he hecho la piel se me queda súper tirante o sea yo me lo aplico vale que a lo mejor el maquillaje pueda durar más pero es que me tira de la piel o sea se me queda la piel así en plan no es un efecto nada agradable no me pasa con otros productos fijadores del maquillaje para nada entonces con el de L'Oreal que también me gusta mucho no me pasa entonces no me ha gustado demasiado ese efecto en la piel no sé si en verano a lo mejor con la cara más sudorosa y más grasosa y todo lo mismo este efecto no me molesta tanto y lo uso más pero tampoco me hace gracia que tenga alcohol como segundo ingrediente aunque realmente si me pongo a mirar los ingredientes nunca he mirado más ingredientes de otros fijadores en spray yo creo que tal con llevan todos la verdad pero en este es como demasiado exagerado no sé si realmente sí sí huele un poco a alcohol y bueno también os digo lo mismo si alguna lo tiene o lo ha probado y me quiere decir que hay pues que os parece yo encantada pero a mí no me está gustando mucho luego os enseño también como no en estas compras tenía que haber algún iluminador de hecho hay dos compré este iluminador de Model Zone en una oferta de Maquillalia que es el Peach Pearl 02 y me encanta me gusta muchísimo es iluminador es rosa es rosita pero como yo últimamente cuando me pongo iluminador me va dando cada vez más igual si es pues rosado morado si tiene partículas si no las tiene a ver un poco dependiendo de la situación pero como que cada vez me arriesgo más y me importa menos el subtono de iluminador si si se supone que favorece más no favorece más no sé qué vamos que también va molando lo mismo que vamos poniéndonos sombras y aunque yo tenga los ojos verdes a veces me maquillo los ojos de verde porque me gustan las sombras verdes aunque se supone que eso es la teoría del color no resalta no es bonito no tal lo cual pues lo mismo con los iluminadores lo mismo que me enrollo mucho al final lo que decimos todas las que nos gusta el maquillaje y seguro que estéis de acuerdo conmigo es que el maquillaje está para usarlo para divertirnos para disfrutarlo y si tú te quieres poner pues eso un iluminador rosa lleno de partículas y es lo que tú quieres pues oye pues bienvenido bienvenido sea a tu iluminador y tú y yo lo mismo vaya continúo con otro iluminador me cogí este de Physicians Formula que por cierto no me gusta nada el pedazo de armatoste que es me parece un armatoste total porque la es que mirad yo esto ni lo toco es que ni lo ni lo he abierto vaya me importa un pepino lo que lleva aquí detrás y es que esto ocupa muchísimo pero bueno el iluminador en sí es precioso es el que hoy me he aplicado porque sobre todo le veo un punto muy bueno a este iluminador y que mola muchísimo vale como para todas las temporadas del año cuando estamos más morenas podemos tirar de los colores más oscuritos cuando estamos más blanquitas de los más claritos y luego para darte puntos de luz con una brochita como hago yo por ejemplo si me he puesto un iluminador rosita en el pómulo pues me puede encantar pero es cierto que a lo mejor no me apetece ponerme el iluminador rosita en la punta de la nariz en el arco de cupido o en el lagrimal entonces pues con mi brochita con la que me doy el toquecito en la punta de la nariz a ver si la veo no sé dónde está es esta de aquí con mi brochita esta pues lo que hago es que digo pues para la punta de la nariz me doy este que es más sutil para los lagrimales me doy este que es más clarito o sea es como que es muy versátil y eso me gusta mucho además la calidad del polvo es buenísima y es un producto que merece la pena mucho 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 y me encanta y ya por último os enseño que pasé por NYX la semana pasada sí y no me pude resistir hice unas pequeñas compritas compré cuatro cositas y muy gratamente sorprendida porque me han encantado la primera que me compré es este hombre blast que todas habéis oído hablar de ellos ¿verdad? que son súper bonitos y súper tochos y yo me cogí el insta flame que vais a alucinar porque es como ¿a dónde vas con eso? pero sí a mí me encantan estos coloretes me encantan espero que la cámara capte bien el color porque es un auténtico tono no sé exactamente qué tipo de color es es que es como un coral fluorescente o sea tira como a coral rojo sí como un coral no como un color flamenco fluorescente me encanta me gusta muchísimo aunque confieso sé que cuando lo uso le tengo un poco de miedo porque pigmenta tanto que tiro más un poco de la mezcla con el más clarito pero es que me encanta y el otro que me encanta es este que hay que es morado pero morado potente no el mauvemi no uno que hay que es morado súper potente me parece la leche y creo que será el próximo que me compre porque con los coloretes me pasa que tengo tantos que ya si me compro un colorete es porque es un color que no tengo y es un color como súper raro súper especial y entonces este no estaba en mi tocador y me encanta y con una brochita que no sea muy tupida y que reparta bien y que difumine bien queda súper bien y sobre todo dura todo el día o sea que es un colorete estupendo este también me cogí esto de aquí porque ya sabéis que yo no soy muy odiadora de los glosses dependiendo de la calidad del gloss y este me está encantando porque de los glosses que tengo ahora mismo hacía tiempo que no tenía un gloss tan agradable y tan bonito es precioso es como una especie de rosita coralito con muchísimos destellitos dorados y es que además me recuerda mucho a uno que yo tuve de L'Oreal hace 100.000 años que me encantaba cuando me encantaban los glosses hace fácil 9 años 10 años va a ser ahora porque además es que lo recuerdo porque fue el que yo usé para ir a la boda de mi hermano y tal y me encantaba y sobre todo la textura es súper agradable a mí no me resulta nada pegajoso no me estorba es como que yo de adolescente y un poquito más mayor he usado tanto gloss que muy incómodo tiene que ser para que me estorbe no soy muy tiquismiquis con los glosses y es que el brillito que te dejan en el labio y a la vez el efecto volumen a mí me encanta porque yo realmente no tengo los labios muy voluminosos entonces me gusta mucho aguanta también un montón los brillitos y además hidrata te deja el labio muy bien o sea que estos glosses me encantan estoy mirando más pero realmente tampoco me encantan los colores que hay me gusta este este que es el que por cierto si no lo he dicho es el bit goes on y ya os enseño por último un combinadito os lo voy a enseñar combinado porque lo hice allí en la tienda y me encantó es un perfilador y es un perfilador y un labial de los mate que realmente me he dado cuenta de que tengo estos tonos super ya repetidos pero es que me encantan no lo puedo evitar de hecho se parecen combinados muchísimo a lo que llevo ahora mismo que es el embellissement de los lingerie de nyx pero este esta combinación pues oye cuando no queremos llevar un labial tan 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 fijo o tenemos más prisa porque a mi los labiales fijos me exigen como más tiempo para aplicarlos más concentración pues está super bien me gusta muchísimo el no os lo he dicho el perfilador es el el 21 brooklyn thorn y el labial es el honeymoon como el lingerie honeymoon pero el labial mate y aunque a mi se me parece más al imbellissement de verdad veis ahí que aunque se vea que son uno más oscurito que el labial o sea el perfilador es mucho más oscuro que el labial pero ya os digo que en combinación quedan preciosos a ver si me hago algún look y lo uso porque están en la misma línea de tono o sea son el mismo tono realmente solo que uno más subido y el otro más clarito este labial como labial nude es maravilloso y me encanta me gusta muchísimo es el tipo de labial que más 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 me gusta ya lo sabéis porque lo he dicho mil veces que los nude así rosados grisáceos me encantan como este que llevo ahora y esta combinación me ha encantado además estos labiales me han sorprendido para bien porque aguantan súper bien transfieren por supuesto porque es un labial normal y corriente pero mate y nada más ya he terminado estos han sido los productos que he comprado últimamente o mejor dicho las últimas compras que he hecho desde esta fecha que estamos a finales de febrero para atrás y que espero que os hayan gustado digo lo mismo de siempre si tenéis algún producto de los que he enseñado si queréis darme alguna opinión contadme lo que queráis en la cajita de comentarios que yo estoy encantada de leeros intento responderos cuando saco tiempo que muchas gracias a todas por estar ahí y os mando un besito muy fuerte ¡Muah! 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 ¡Muah!